Te crees muy original, pero dice, chingada madre, considero que tanto a ti como a la persona de quien hablas, les falta personalidad. ¿Chingada? ¡Tú no eres mexicano! ¿Qué les pasa a los ambateños? Otro vergueta chingada madre, qué chuchito mexicano que... Si eres ambateño no hubieras hablado como mexicano. ¿Eres ecuatoriano y hablas así? ¡Lo siento! Bloqueado, tirado a mexicano sin identidad. ¿Es ecuatoriano y dice, chingada madre, qué es eso? Habla como ecuatoriano, loco, deja de usar léxico mexicano, sé original, mamá, pero buen video. ¿Es de tu ciudad la mijinesa y hablas como mexicano? Pórtate serio, haces poner en vergüenza a Ecuador. Habla bien, no eres mexicano. Eres muy agrio, y de paso da vergüenza que quieras hablar como mexicano. Tú mismo te preguntas por qué hacemos caso a personas sin talento. Tú también. ¡Ale Nintendo! ¡Le vale Ledenberg! ¡Wey! ¡Piola! El ideolecto es una de las características auditivas que poseen cada una de las regiones y países en el mundo. Puesto que con solo escuchar a X persona se puede deducir cuál es su país de origen. Pero, ¿qué sucede cuando un sujeto utiliza ideolectos ajenos a su país? Tomando como ejemplo y experiencias al estilo de vida en Ecuador, se ha vuelto algo muy común escuchar jóvenes e incluso adultos utilizar modismos mexicanos. El uso de estos modismos se ha vuelto sinónimo de críticas entre los ecuatorianos, puesto que salen con argumentos ilógicos de que si uno es ecuatoriano solo debe hablar como tal, y que aquel que no lo hace es tratado como una especie de insulto hacia el país por rechazar lo nacional. Acusaciones que solamente se les puede etiquetar como ridículas y sin sentido. Es tonto etiquetar como antipatriotas a las personas que solo utilizan modismos de extranjeros. Aquí decimos Oye B, o en su defecto Oye B verga. Aquí no decimos ¡Qué chido! Aquí decimos ¡Qué de putas maricón! Así decimos aquí. Aquí no decimos ¡Qué pedo güey! Aquí decimos ¡Qué chucha maricón! Así que aprendan, somos ecuatorianos, aquí hablamos como ecuatorianos. Tanta necesidad tenemos de formarnos una identidad que estamos dispuestos a aceptar estos modismos vulgares. Tan desesperados estamos por resaltar como para darle ovaciones y aceptar estos básicamente insultos como cultura. Me interese saber que mucha gente le dé el visto bueno a palabras que ni siquiera me siento cómodo usándolas. No puede existir una identidad individual fuera de una comunidad. Con esto se puede decir que cada región que posee el ecuador no tiene las mismas ideas o características. Como por ejemplo la costa y la sierra. Ambas poseen un acento distinto dentro del país, puesto que el ecuador es un país plurinacional. Lo que caracteriza a un ecuatoriano no es solo su forma de hablar, puesto que ya sabemos que existen diferentes dialectos dentro de este. Lo que realmente otorga identidad nacional son las costumbres de cada región, las tradiciones como la comida. La identidad nacional no se encuentra en individuos, sino en comunidades. El orgullo del cual hablan los verdaderos, déjenme poner más comillas de aquí. Ecuatoriano respecto al dialecto es de la lengua informal y obscena. Hay personas que simplemente no nos agrada tener una conversación así. O como mínimo no tan seguido. Entonces, ¿aquellos formales no consumen lo nacional? Es ilógico pensar que solo por usar una forma de expresión es sinónimo de no consumir lo nacional. Eso es simplemente que la personalidad de ciertos individuos es diferente por el grupo social al que pertenece o perteneció. Actualmente es casi imposible que una región contenga y siga con el 100% de su cultura nativa, puesto que la globalización ha penetrado incluso en cada y una de las tradiciones humanas. Solo hace unos días el CEO de Facebook dio a conocer que un poco más de la mitad de la población mundial está constantemente conectadas a una red social. Sabiendo esto, es difícil y casi imposible no saber o escuchar dialectos ajenos a tu país de origen. Así mismo, en un artículo científico escrito por Héctor Zamor, plantea el cómo la globalización ha cambiado los estilos culturales de todo el mundo. E incluso agrega diciendo que no solo afecta a culturas, sino a la personalidad e identidad de los individuos llegando a adoptar ciertas costumbres extranjeras. Pero que estos aún así mantienen sus raíces culturales, puesto que aún prevalecen dichas costumbres en las comunidades regionales. Con esto podemos decir que hay individuos que se comportan de forma distinta a sus comunidades, pero eso no significa que dejen de ser parte de la misma. Ahora, si hablamos de Ecuador, un país que actualmente tiene una gran cantidad de inmigrantes venezolanos, sería muy normal escuchar a los ecuatorianos mismos hablar con un dialecto venezolano, por el intercambio cultural vivido de manera más seguida, incluso tener comportamientos ajenos al país sin dejar de lado sus costumbres. Este es el punto más difícil a tomar respecto a las críticas a ciertas personas por el uso de ideolectos extranjeros, puesto que con dichas actitudes de rechazo se pueden asumir que hay una cierta cantidad de racismo y xenofobia. A ciertos individuos al tomar estas actitudes es el mismo problema racial que tienen países como Estados Unidos, en el cual se realizan rechazos y agresiones verbales hacia las personas que hablan en español o hispanas. Incluso esa discriminación se la hacen a los mismos estadounidenses, lo cual lógicamente está en un error, puesto que todo ser humano tiene el derecho de expresarse de forma que quiera, siempre y cuando no agreda verbalmente con quien nos estemos comunicando. Un güey chido, chamo, chingón, viola, etc. no debería causar la molestia ni indignación de ninguno, porque cada quien tiene su forma de expresarse. No se puede forzar a nadie que hable o actúe como las comunidades deseen. Al final del día, estas diferencias es lo que hará especial a esta misma comunidad. Y no dejes que nadie te discrimine o te haga de menos por decir, oye güey, o chingas a tu madre, pinche pendejo, ya dejen de estar chingando con todo esto, porque hice una investigación muy grande para decir esto y me siento imbécil. Si llegaste a esta parte del video, solo me resta darte las gracias y decir si te gustó me ayudaría mucho, pero muchísimo que compartieras el video, aunque sea solo por molestar. Recuerda seguirme en mis redes sociales, mi estúpido y sensual Twitter, mi Instagram piola, mi fanpage que Onichan sube memes puro otakus, y supongo que eso ya. Yo me despido, no sé cuándo vuelva a hacer un video. O sea, literal, esto... Ah, chinga, ya empezaron a golpear. Esto es un video tan fuera de lo que normalmente suele hacer que se sienta hasta extraño.